Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a esta nueva clase de idioma lituano de los números para ser exactos. Ya tocaba porque el último video creo que fue a inicios de diciembre, así que pues ya ha pasado bastante tiempo. Y bueno, el último número de este video fue el número 70, así que hoy vamos a aprender los números del 71 hasta el 80, así que si les gustaría aprenderlos, quédense a ver este video. Y bueno, vamos a empezar con el número 71, que tiene dos formas en lituano y también en español, 71 y 71, lo que yo creo que lo hace más fácil, o sea, entender, digamos así, cuando existe el mismo concepto, digamos así. Y entonces en masculino, el número 71 es septinización vienas, septinización vienas y en femenino septinización viena, septinización viena. Como siempre, todo lo estaré escribiendo en la pantalla para que no solamente me escuchen, sino que también sepan cómo se escriben los números. El siguiente número con también dos formas en lituano, en español es solamente una, dos, 72. Y bueno, en masculino, forma masculina es septinización viena, septinización viena. Y la forma femenina es septinización viena, septinización viena. Vamos con el número 73, que en lituano tiene solamente una forma, al igual que en español, lo que lo hace más fácil, obviamente, cuando uno tiene que aprender esos números. Y bueno, en lituano el número 73 es septinización tris, septinización tris. Es decir, no importa si la siguiente palabra es, por ejemplo, coche o casa, va a ser el mismo número, septinización tris, o la misma forma. Vamos con el número 74, que tiene dos formas. Todos los siguientes números tienen dos formas. Bueno, el número 4 tiene dos formas. La masculina es septinización keturi, septinización keturi. Y la femenina, septinización keturi, septinización keturi. Ya estamos a la mitad de esta clase. Este video va a ser sumamente corto, como, bueno, todos los, yo creo que videos de clases, digamos, de números. Y 75, número 75, también tiene dos formas. La masculina es septinización penki, septinización penki. La femenina, septinización penkios, septinización penkios. El siguiente número es el número 76, también con sus dos formas. Y en la forma masculina sería septinización cheshe, septinización cheshe. La forma femenina, septinización cheshe. Septinización cheshe. Vamos con el número 77, que en español tiene una sola forma. El nituano tiene dos formas. Y la masculina, la forma masculina es septinización septine, septinización septine. Y la femenina, septinización septinos, septinización septinos. Vamos terminando básicamente ya este video. Mis vecinos me están dejando grabar, no sé si me estén escuchando o lo que sea, porque es que están haciendo una renovación, remodelación, lo que sea. Y la verdad es que he estado tratando de hacer esto ya como media hora. Y bueno, pues vamos con el número 78. Y también tiene dos formas. La masculina es septinización astuene, septinización astuene. Y la forma femenina es septinización astuanos, septinización astuanos. El penúltimo número de este video es el número 79. También tiene dos formas. La forma masculina es septinización devine, septinización devine. La forma femenina, septinización devinos, septinización devinos. Y bueno, el último número de este video que me ha costado mucho trabajo a grabar, lo he grabado como 20 veces ya, es el número 80. Tiene solamente una forma al igual que el número 70. Y es astuenezación, astuenezación. Es decir, no importa si le sigue un sustantivo en femenino o en masculino. La forma no cambia. Es astuenezación. Es decir, si dicen 80 hombres u 80 mujeres, va a ser la misma palabra. Astuenezación. Astuenezación. Y bueno, pues hasta aquí esta pequeña clase de nuevos números en lituano. La siguiente clase será a partir del número 81 y hasta 90, hasta llegar hasta 100. Y este, no voy a terminar tal vez con 100, digamos así, porque hay otros números. Pero bueno, ya digamos que técnicamente cerraremos ese ciclo, esas clases, digamos así. Así que bueno, estén al pendiente de ese video que será en febrero, en algún momento de febrero, porque normalmente lo subo una vez al mes. Y pues si este video les pareció útil, informativo, por así decirlo, por favor denle me gusta, compártanlo con las personas que estén buscando información sobre el idioma lituano, lo están aprendiendo o quieren aprender, creo que puede serles útil este video. Si tienen dudas o preguntas, me las pueden dejar debajo de este video. Suscríbanse a este su canal si todavía no lo han hecho. Y si este es el primer video que están viendo en este su canal. Y nada, se me cuidan muchísimo. Les mando muchos besos y abrazos. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Esperemos que no sea muy rudoso como este que me dejen grabar. Bye.